Oso de oro de la Berlinale para la película española Alcarrás, de Carla Simón. El jurado del festival, presidido por el director indio estadounidense Nathamalan, valoró la ternura que Simón imprimió a sus personajes. El oso de plata del jurado fue para la película Manto de gemas, de la directora mexicano-boliviana Natalia López Gallardo. La máxima triunfadora del festival, la española Alcarrás, es una cinta que retrata a una familia de melocotoneros catalanes. Está interpretada por actores no profesionales con los que la directora creó un ambiente de familia. Representan el exponente de la lucha por la supervivencia de todo pequeño agricultor en un entorno hostil, del amor a la tierra y la desolación ante la que será su última cosecha. El gran premio del jurado fue para el surcoreano Hong Sang-soo por la película del novelista, sobre reencuentros y la relación que nace entre una novelista de éxito y una actriz.